La sección Aprendiendo con PRI llega a ustedes gracias a María Auxiliadora School. Ya pasó diciembre y estamos empezando el año. ¡Qué emocionante! Es probable que toda la familia esté llena de energía y con mucha disposición para comenzar nuevos proyectos. Es por eso que les traigo 5 consejos para nosotros como padres de cosas que podemos hacer en este año nuevo. Lo primero, siempre es bueno volver a repasar reglas, revisar lo que nos funcionó del año pasado y arreglar lo que no ha estado funcionando con las reglas en casa. Incluso, como les recomiendo a menudo, siéntense y escribanlas juntos. Escríbanlas en grande y pongan un cartel con las reglas de la familia. Es un buen momento para retomarlas. Lo segundo, este año procure que haya más orden y más organización en la casa. Acuérdese que un ambiente limpio y ordenado propicia organización en las personas. Si su casa no está ordenada, difícilmente sus hijos desarrollarán el hábito del orden. Eso sí, como les digo a menudo, no es que tengan afán en tener todo tan ordenado que terminen dejando a los hijos y a la familia de lado. Lo tercero que les quiero recomendar es pasar tiempo en espacios abiertos y al aire libre. Acuérdense que no es necesario gastar mucho dinero si uno quiere salir con los hijos. Pueden salir a correr, a caminar, a andar en bicicleta, entre muchas otras actividades. El estar al aire libre nos relaja, promueve la convivencia, invita a jugar e inspira a la creatividad. Cuarto, este año practiquen más y más la gratitud. Muchas veces con la rutina se nos olvida agradecer las cosas más simples que tenemos todos los días. Está demostrado que saber ser agradecido es una virtud que mejora la calidad de vida. Ahora que inicia el año es un buen momento para dar gracias a su esposo, a su pareja, a sus hijos, a todos los que le han acompañado en la maternidad o en la paternidad. Recuérdeselo a sus hijos y sobre todo enséñeles a que ellos hagan lo mismo. Y quinto, busquen momentos para estar en familia y eso sí, desconectados de la tecnología. Estar juntos sin distracciones debería ser un objetivo de año nuevo de todos en el mundo. Yo en lo personal he descubierto que lo podemos hacer al jugar o al leer. A veces los padres llegan tan agotados a la casa que no tienen tiempo ni ganas ni energía para compartir con los niños. Pero estableciendo dos o tres horas por semana para leer o jugar verán la relación familiar fortalecerse. La lectura y los juegos son perfectos para convivir y aprender, sin importar la edad de sus hijos. Acá en el ABC de los padres deseamos que este sea un gran año para ustedes y su familia y que estos consejos le ayuden a replantearse el año que inicia para comenzarlo con la mejor actitud. María Auxiliadora School presentó la sección Aprendiendo Cumplir.